¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Es miembro de la Comisión de Análisis de Riesgos y Toxicologías del ILSI, Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Bueno, ahora le voy a dar lugar a Federico, él va a hacer su presentación y después al final vamos a tener un espacio para que hagan preguntas. Muchas gracias Federico. Bueno, buenas tardes a todos, espero que ya hayan tenido una charla para dormir, como para que estemos todos despiertos. Bueno, como dijeron, mi charla voy a centrarla en el tema cámaras biológicas, trataremos de presentarles una alternativa para lo que es la mitigación en el riesgo del uso de fitosanitarios. Esta imagen, tengo un par de imágenes para mostrarles, es una imagen bastante vieja, no es de acá, pero está buena para poder contarles algunas cosas. Primero, esto no sería una práctica adecuada, primero tomar agua de un arroyo, a lo sumo siempre lo que tenemos que tener es un tanque intermedio para poder tener acceso al agua, básicamente para posicionar el retorno de la máquina, que no tengamos una posible contaminación de ese curso de agua. Otra situación que nosotros solemos ver es en los lugares donde nosotros cargamos, a veces están al lado de donde guardamos los agroquímicos, y estos lugares suelen ser un páramo, fíjense esta situación de carga, hay 20 millones de cosas más que podría mencionar, vamos a basarnos solamente en que es un lugar donde no crece absolutamente nada, y es una fuente de contaminación, de percolación de producto hacia las napas. Esta es una imagen que nosotros vemos un montón, estas máquinas las saqué yo desde la ruta. Fíjense acá todos los envases tirados, y les puedo asegurar que acá no hay absolutamente nada abajo como para poder contarles un derrame, no hay un posible derrame, la verdad que no se ve si está limpiando la máquina o qué, pero la máquina está ahí al lado del tanque, y ya eso es un foco que puede llegar a ser perjudicial. Por ende, no es una situación que como está planteada en esta imagen que sea correcta. Para esto lo que nosotros planteamos es el uso de una tecnología bastante, si querés, nueva, que es bastante sencilla, que se llama camas biológicas. Hay varios tipos de camas biológicas, todos estos son nombres que se le han dado a estos tipos de camas, algunos son nombres comerciales, otros no, pero que lo vamos a traducir en imágenes, que son básicamente estas estructuras que pueden caer en este... Ahora vamos a entrar en detalle por ahí un poco más de cada una de estas. Pero que es una cama biológica básicamente, es una estructura efectiva que sirve para acumular, retener y degradar microbiológicamente los excedentes de productos fitosanitarios, y no solamente los excedentes, sino también el producto de lavado de las máquinas, y no generar una contaminación al ambiente ni a las personas. La primera cama biológica que tenemos, la primera cama que hubo en el 93, se construyó en Suecia, es una tecnología que se desarrolló en ese país. Ahora vamos a ver un poco cuál es el desarrollo de este país respecto a esta tecnología. Y se basa en tener un espacio que es una biomezcla, que está ubicado en este sector, donde esta biomezcla está compuesta, puede estar compuesta, este es un ejemplo, el común y que se usó en las primeras camas biológicas, un 50% de material vegetal con alto contenido de lignina, un 25% de suelo y un 25% de turba, que es un material muy común que se encuentra, que pueden conseguir o muy fácil de conseguir en Suecia, o algún compost o algún material de alta humificación. Hay distintos ensayos con distintos tipos de biomezcla, ahora vamos a mostrarles un poco esta situación, algunos ejemplos, perdón, y hay poca variación entre uno de ellos. Lo ideal es poder encontrar cuál es la combinación que a nosotros mejor nos funciona, si queremos instalar una cama biológica, o cuáles son los materiales que tenemos más cercanos para poder hacernos de ellos, para poder hacer efectivo este tipo de espacio. Las camas biológicas hay de distintos tipos, básicamente en términos generales hay dos, unas directas y otras indirectas. Las directas son aquellas donde las pulverizoras se posan sobre la cama biológica, estas camas biológicas específicamente son una cama cerrada, que tiene una contención y una impermeabilización, esto tiene una profundidad alrededor de 60 centímetros, donde está ubicada la biomezcla, y la carga y lavado de las máquinas se hace en este sector. Otro tipo de, bueno, este es el ejemplo, esta es la rampa, estas son las columnas que soportan la rampa, esta es una base, una capa impermeable y una pequeña gravilla, aquí este es el suelo, perdón, esta es la biomezcla, y siempre es conveniente poder tener, lograr una pequeña cobertura vegetal, lo cual en nuestro medio de producción es bastante difícil, porque casi el 85% de los productos que usamos son herbicidas, por ende es muy difícil poder tener ahí una capa vegetal. Pero bueno, en aquellas situaciones donde, en aquellos sistemas productivos, donde estemos usando mucho más insecticidas y fungicidas, es mucho más sencillo poder tenerlo. De todas maneras, no es excluyente que haya una capa vegetal, esto ayuda a la evapotranspiración, pero es conveniente poder tenerla si lo podemos hacer. Bueno, esto es un poco lo mismo, para este tipo de camas, es importante conocer que se usan solamente para la carga de los equipos, y para hacer el lavado de los envases. No es que el producto de lavado tiene que ir arriba de la cama, sino que cuando hacemos el lavado de los envases, la máquina tiene que estar ahí en el momento de la carga, y es el momento donde puedo tener mayores posibilidades de algún derrame. Este tipo de camas no son viables para, o no son recomendables usarlas para lo que es el lavado de las máquinas, porque la cantidad de agua que necesitamos es muy grande, y podemos llegar a saturarla, y disminuir la vida útil de la cama biológica. El otro tipo de camas son las camas indirectas, como estas, por ejemplo, que puede ser esta situación, que es exactamente igual que la cama biológica directa cerrada, donde el producto, el derrame, cae sobre la cama, sobre el biomezcla, que está contenida debajo, pero tenemos un orificio de salida que va a un tanque, que acumula los excedentes, y que puedan recircularse y poder volver a volcarse en la cama biológica para poder asegurarnos la degradación del 100% del producto que hemos contenido. Este tipo de camas sí permiten el lavado de las máquinas, básicamente porque podemos tener una recirculación bastante seguida de los líquidos, y no estaríamos saturando la cama. Hay una tercera opción, donde la máquina se posa sobre un playón, por ejemplo, como en este caso, y tiene una pendiente, y en la canaleta van y derivan todo el producto que puede haber derramado, y de esta manera va hacia un tanque, y después se recircula, pero ¿dónde se recircula? No se recircula justamente porque no tenemos dónde volcarlo, estas son otras imágenes de canaletas, depende de cómo puedan tenerlo. También sirve para plataformas con equipos aéreos. Perdón, me quedé una ahí en el medio. Eso después se recircula en estos recipientes, se llaman biofiltros, donde contienen la biomezcla, y lo que se hace, se va aplicando de manera paulatina, de manera de mantener un porcentaje de humedad de manera controlada, entre 40 y 60%, para optimizar el funcionamiento de la cama, y poder hacer que esta tenga una mayor durabilidad. ¿Cómo funciona básicamente el sistema? De este tipo de camas, que se hace el lavado de la maquinaria, o la carga de la maquinaria, tenemos un tanque, que deriva un tanque donde se juntan los, el producto de derrame, otro que tienen junto a los barros, este puede haber un tanque de agua o no, para poder diluirlo, si es necesario, generalmente acá no recomendamos hacerlo, sobre todo con un tema de costos, y después una bomba va asperjando en un sector que está bajo techo, y que permite que donde está la biomezcla, y donde hace acción la degradación microbiológica de los fitosanitarios. Algunas recomendaciones de... Me hace que me faltó una diapositiva, pero ahora vamos a ver si... Algunas recomendaciones para el manejo de la cama biológica. Por un lado la temperatura, cuanto mayor temperatura, mayor actividad va a tener la cama, no hay una temperatura ideal, hay acción a distintas temperaturas, esto funciona muy bien, como yo les dije, en Suecia, que tiene temperaturas promedios de 5 a 10 grados, por ende, y ahí funciona muy bien, cuanto mayor temperatura, mayor es el nivel de degradación, por ende, más rápido se va a agotar la cama biológica. Ahora vamos a ver un poco esa parte también. La humedad, que tienes una humedad controlada, entre 40 y 60%, hay que tener en cuenta también la cubierta vegetal, como yo les mencioné hace un rato, si es factible poder tenerla, buenísimo, porque también ayuda a la recirculación de los líquidos. El tiempo de permanencia de una cama biológica, más o menos es entre 3 y 5 años, depende del tipo de cama y el uso que yo le esté dando, depende de la temperatura, de distintas cuestiones, una vez que yo veo que ya la cama no tiene más funcionamiento, o no está trabajando como yo estoy esperando, tengo que sacar esa biomezcla, y la recambio por biomezcla nueva. Como me doy cuenta, vamos viendo cuál es la degradación que tengo, del material vegetal que yo tengo incorporado. Yo veo que me baja mucho, a medida que se va degradando el material vegetal, va bajando el nivel de la cama, y si yo tengo, si se baja demasiado, tengo que ir reponiéndolo, para poder mantener el nivel de la biomezcla en los contenedores. Contenedores o en una cama directa. Una vez que la cama esa ya está agotada, yo lo que tengo que hacer es sacar esa biomezcla, la tengo que compostar alrededor de 8 meses a un año, de manera tal de asegurarnos que ya no tiene más productos en esa biomezcla, y después yo lo puedo usar como abono orgánico, y poder esparcirlo en el campo, de manera que lo hacemos de una manera segura, para evitar justamente contaminaciones. Es importante también la capa de arcilla, más abajo, impermeabilizante, porque aumenta también la retención de los productos, antes de pasar al tanque que está ubicado de manera separada. También depende mucho de la característica de las plaguicidas, hay unos plaguicidas que se comportan distinto, depende de la formulación o del tipo de plaguicidas que estamos hablando, es lo mismo un fosforado que un clorado, depende del tipo de plaguicidas se van a comportar de manera distinta. La composición de la mezcla es importante, hay distintos elementos que se pueden utilizar, como yo les decía, siempre tratar de usar el uso de los que tengamos más a mano, para poder hacerlo más económico posible, pero lo importante es que el tamaño del material vegetal tiene que ser homogéneo, de manera tal que pueda ser una mezcla que esté bien realizada, porque si no le va a costar mucho a los hongos poder desarrollarse. Ahora voy a entrar un poco a contarles específicamente cómo funciona la cama biológica. Es conveniente construirlas en una superficie elevada, básicamente para que en caso de inundaciones no tengamos inconvenientes y perdamos la inversión que hicimos, y si es posible protegerla de lluvias. A veces en aquellas camas que estén a campo es difícil poder hacerlo. La propuesta que nosotros hacemos es que tengamos lugares de carga específicos al lado de los molinos, donde sepamos o establezcamos en el campo dónde se va a hacer la carga o distribuir los lugares de carga dentro del campo para poder establecer aquellas camas que son directas, que son las que no son de alto uso, y después en el casco estaré una cama de alto uso para poder hacer el lavado de las maquinarias. Como yo les decía, la cama se hunde entre 10 y 20 centímetros por año, por ende siempre hay que estar renovando la biomezcla una vez por año, asegurando de que esté funcionando siempre correctamente la misma. Y siempre también algo importante es el cálculo de los volúmenes de los afluentes. Nosotros hicimos una norma Iram, que es la 29.561, que va a salir publicada en el próximo mes. Ya terminaron las discusiones. Ustedes saben que Iram es el Instituto Nacional de Normalización, donde actúan distintos organismos, instituciones y personas donde discuten ciertas cuestiones específicas. Uno de estos es que llevamos a este tema de las camas biológicas, donde hicimos una guía para construcción y manejo de camas biológicas. Y la verdad, en esa guía está bien el cálculo, cómo calcular los volúmenes de aplicación por año. Es muy completa y la verdad es que es muy recomendable, porque brinde mucha información al momento de poder querer armar, y no solamente armar, sino manejar adecuadamente una cama biológica. Hay dos tipos de... Vamos a entrar un poco en la base científica del funcionamiento de una cama biológica. Hay dos enfoques basados en lo que es actividad microbiológica. Uno es el de bioremediación, que eso ocurre. La bioremediación es cuando ya la contaminación sucedió, por ende tenemos que hacer una acción sobre esa contaminación para poder eliminarla. Y la otra es la de bioprofilaxis, que es justamente lo que hacemos es evitar la contaminación. Bueno, las camas biológicas justamente son... Tienen un enfoque de bioprofilaxis, que evitamos la contaminación de suelos y de napas. Básicamente, la biomezcla funciona por un hongo, que es el hongo de pudrición blanca, es el Phaneroesetes chrysosporium, que es un hongo de pudrición blanca, es un degradador de lignina, que está contenido en el material vegetal, que genera unas enzimas que son las fenoloxidazas, específicamente tres, la linina peroxidaza, la manganeso peroxidaza y la lacasa. Estas tres son unas enzimas de actividad amplia, que lo que generan son dos cosas. Uno, la degradación de la lignina, liberando dióxido de carbono. Y la otra, la eliminación de distintos contaminantes orgánicos, entre ellos los pesticidas, que también se termina liberando dióxido de carbono. Entonces, frente a esta posibilidad de poder hacer una acción microbiológica para la eliminación de fitosanitarios, vemos que hay una posibilidad muy grande de resolver un problema muy serio que hoy no estamos encargando, que es el lavado de las máquinas y donde tiramos los excedentes, que las recomendaciones históricas fueron, bueno, lo pasamos, lo aplicamos, lo diluimos, lo pasamos... ¿Hola? Ahí está. Lo aplicamos diluido en el campo o lo aplicamos en zonas que no tengan cultivo, lo cual estamos liberando productos al ambiente sin la necesidad de tener que hacerlo. Y, bueno, esto nos resuelve justamente ese problema. Otra sería la que legalmente correspondería hacer, que esos productos guardarlos en un tanque y llamar a un servicio de disposición de residuos peligrosos que se lleven eso y pagar todo eso es una fortuna. No sé si ustedes lo sabían, pero es la forma correcta de poder hacer la eliminación de ese tipo de residuos, cosa que es impensado, poder hacerlo en la producción agropecuaria. Por ende, esto es una opción que es muy beneficiosa para poder llevarla adelante y que aparte de bajo costo. Fíjense acá, este gráfico mide cuál es la acción de la degradación, perdón, mide cuál es el dióxido de carbono generado de un control y del tebuconazole, de la aplicación de un producto. Fíjense que la liberación de carbono fue mucho mayor con el tebuconazole. Por ende, quiere decir que... ¿Me quedan 10 minutos? No, estoy frito. Lo que significa que tenemos mayor actividad microbiana y ponente una mayor degradación de los fitosanitarios. En esta curva vemos lo mismo, pero para tracina, fijémonos que en el tiempo, también tenemos un nivel de degradación bastante importante. En el norte de Europa se hicieron muchos ensayos de estas características. Estos son todos los productos que se han evaluado. Estos son distintos investigadores que han evaluado estos productos. Hay información disponible de todos estos productos, de cuáles son niveles de degradación. La verdad que es bastante importante. Por ejemplo, este producto, no es un producto aprobado para Argentina, pero quiero mostrarlo. Esto lo llevó adelante el Instituto de Agricultura y Medio Ambiente de Suecia. Este producto es el isoproturón, que tiene, fíjense que el azul es la enzima manganeso peroxidasa y el rosa es la linina peroxidasa. Fíjense cómo a medida que aumenta la cantidad de enzima, disminuye la cantidad de producto y en 25 días ya casi no tenemos producto en la biomezcla. Esta tecnología se llevó adelante en distintos lugares del mundo y una gran cantidad de camas en Suecia, en Inglaterra, en Francia, que la verdad que han resuelto un problema bastante serio. Por ejemplo, en la cuenca del río Bomenhock, en Suecia, vemos que estas barras es la cantidad, es la concentración de fitosanitarios en la cuenca, en el río, donde en el año 94, 95, comenzaron los esfuerzos para poder resolver este tema con las camas biológicas. Fíjense cómo empezó a disminuir la concentración de productos. Bueno, acá es algo que es difícil poder conseguir, pero hubo una inversión de dinero del gobierno que puso plata muy fuerte en los productores para poder que construyan camas biológicas y poder resolver la problemática. Y esto se ve, si nosotros lo ponemos, con la cantidad de producto por... La cantidad de kilogramos de fitosanitarios por año que fueron utilizando, que fue en crecimiento. Vemos cómo han resuelto realmente un problema de casi el 90% de disminución de la cantidad de fitosanitarios en agua. Esto es la degradación relativa en el plazo de un año de distintos productos. Lleva adelante por Totterson. Bueno, fíjense que el nivel de degradación es muy alto en los distintos productos, bueno, salvo en algunos de ellos. Pero también hay que ver cuál es el tiempo, la cantidad de tiempo que necesita cada uno de esos productos para poder llegar a degradarse. Sí, nosotros hablamos... Bayer hizo ensayos también de degradación a dos años ya en laboratorios acá en Latinoamérica. Vemos también valores de atracina. Esta es la concentración inicial y la concentración después de dos años, fíjense, glifosato. La concentración inicial es de 16,4% y solamente quedó 0,14% de esa concentración. O sea, que la degradación es muy fuerte para distintos tipos de productos. Estos ensayos son realizados en Argentina. En el año 2012 se hizo un esfuerzo entre Iscamene y el Inti, donde en este caso se valoraron clorpirifos y metidatión. Fíjense los niveles de degradación de clorpirifos. En solamente 30 días se degradó casi un 93% y la metidatión casi un 98% con este tipo de biomezcla. Acá usaron tierra de jardín, escobajo de uva y suelo. No usaron turban y compost. Acá la biomezcla es lo mismo. Este estudio fue a 45 días con clorpirifos, aldrin, lindano y heptacloro son productos que ya no están en el mercado. Y a su vez, estos fueron utilizados productos decomisados y ya vencidos para poder hacer esta evaluación. Fíjense que solo el testigo ya tiene una degradación. El testigo es solamente suelo. Tuvieron una degradación muy alta solamente de clorpirifos y de aldrin, bueno, también llegar a un 60% sin la biomezcla es bastante importante. Y también en las distintas biomezclas que se usaron, por ejemplo, chala de maíz o escobajo de uva, también es bastante alta la cantidad de degradación que se obtuvo. En este ensayo se usaron clorpirifos, dimetogato y endosulfán, pero ya a 10 meses, y fíjense también, la degradación que tuvieron el dimetogato casi al 100%, el endosulfán siempre los clorodos cuestan un poco más. Igual los clorodos ya no están aprobados aquí en Argentina, así que tampoco es que los seguimos teniendo. Pero la verdad que el nivel de degradación es bastante elevado para estos productos. Estas son las cubas que se utilizaron en el ensayo en Mendoza. Después, en el año 2014, junto con Cazafre, también hicimos una serie de ensayos donde acá mostramos las concentraciones, no son acumulativas, las concentraciones en el tiempo a un año y a distintas profundidades. Fíjense que a un año ya casi no queda producto. Acá evaluamos distintas concentraciones también en el año, y casi no se detectaron también este producto. Y lo mismo, se evaluaron no solamente la cantidad de producto en la biomezcla, sino en el agua residual, el agua que extraemos después de que filtró por la biomezcla, en valores no detectados, o sea que no se pudieron cuantificar. Por ende, la vara que resuelve bastante esta problemática. Así que las ventajas de implementación de una cameológica, bueno, son fáciles de implementar y cómodas de usar. Por ahí es difícil poder construir una cameológica cuando no tenemos una historia en Argentina al respecto. Pero les aseguro que es muy sencillo de poder utilizar. Tiene una muy buena relación costo-beneficio. Permite una mejor organización de las labores agrícolas y forma parte fundamental de las buenas prácticas agrícolas. Y evidencia un compromiso con la agricultura sostenible y el respeto y el cuidado por el medio ambiente. Es algo que nosotros estamos trabajando y ensayando, y estamos con distintos proyectos de ensayos que estamos llevando adelante en Argentina, tratando de traerlo a la provincia de Buenos Aires. Hay distintas empresas que están empezando a trabajar justamente en la implementación de distintas camas biológicas. Y si bien hicimos una norma específica de camas biológicas, hay otras normas IREM que también recomiendan utilizar la cama biológica, como la 14.130 o agricultura certificada también, los protocolos de agricultura certificada, recomiendan el uso de una cama biológica para poder evitar la contaminación de los derrames y el lavado de las pulverizadoras. Así que les agradezco a todos por escucharme. Fui muy rápido. Era mucha información que tenía que mostrarles, o quería mostrarles. Estoy a disposición para lo que necesiten, estos son mis contactos. Así que gracias por escucharme y estoy abierto a preguntas. Bueno, tenemos lugar para hacer preguntas. Si pueden levantar la mano, por favor, yo les acerco el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fede. Buenas tardes. Hace un año que estoy tratando de avanzar con esto, pero no encuentro quién me ayude a dimensionarlo. ¿Con quién tengo que hablar? Es todo un tema. Nosotros proponemos, pero no nos hacemos cargo. No, no, si querés, después podemos ver a ver qué manera podemos darte una mano. Hay algunas... Hoy empresas no están trabajando en la implementación de camas biológicas. Todo lo que hay es a nivel experimental. Estamos empezando a trabajar con algunas empresas que están queriendo implementarlo. Pero podemos darte una mano en lo que podamos. Creo que la norma IRAM va a ser una base bastante fuerte para poder poner en funcionamiento la cama biológica. Hay muchos parámetros que son bastante interesantes que se mencionan en la norma. Sobre todo son lo que es niveles constructivos y de cálculos de qué cantidad o qué espacio necesito para la construcción de una cama biológica. Así que, nada, lo que podamos ayudar es a disposición. Federico. Bueno, ante todo, felicitaciones por la disposición y el trabajo que están desarrollando. Mi pregunta es si han pensado a fines de optimizar y acelerar los procesos de degradación inocular con las enzimas en particular, que sabemos que tienen acción peroxidasa, o con el microorganismo o los microorganismos que podrían optimizar y acelerar los procesos de degradación, o no, o es algo que está pensado para desarrollar con la microbiota específica. La verdad que el hongo de pudrición blanca es un hongo que se da naturalmente y en una gran cantidad en el suelo. Fíjate que nosotros mostrábamos evaluaciones de degradación solamente de suelo que eran muy altas. Por ende, creemos que no hace falta hacer una inoculación que aparte traería un costo adicional ya a la implementación de la cama biológica. Por ende, creemos que no es necesario tener que hacerlo, salvo que vos estés en algún lugar donde no tengas la posibilidad de poder tener los sustratos necesarios para poder tenerlo. Pero si vos pensás en tener una cama biológica es porque podés conseguir los sustratos para poder llevarlo adelante. Habría que evaluarlo. No se evaluó, no había ensayos de que se haya inoculado, pero creo que por lo que yo estoy viendo, no tiene mucho sentido trabajar en la inoculación del suelo para ello. Si es posible el mismo suelo agrícola, mejor, porque solés tener ya todo el complejo de bacterias preparado para degradar esos principios activos. O sea que si es del mismo lote donde trabajás siempre, mejor. Desde ya que agregar algo puede ayudar, pero en general suele alcanzar. Gracias, Ricardo. Bueno, perdón, contestando al primero que me preguntó. Ricardo está trabajando mucho en el tema, así que por ahí Ricardo te puede dar una mano en la implementación de la cama. Así que Ricardo ya tenés trabajo. Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta un campo agrícola de Trenquelau, que no... He leído mucho también que hablan de poner arcilla, una capa de arcilla. Entonces, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué materiales podemos usar? ¿Nuestros residuos? Ahí, el suelo. ¿Pueden estar en el nombre de la zona? A ver, el objetivo de la arcilla básicamente es poder crear, poder impermeabilizar lo más posible la base de la cama. Si vos podés construir una cama que podés ponerle, no tenés arcilla, ponés un nylon de 200 micrones y solucionás el problema. Pero siempre tenemos que tener en claro cuál es la función y para qué vamos a manejar esa cama biológica. Si yo estoy pensando en una cama biológica para que sea un sector de carga, donde no voy a estar todo el tiempo echando efluentes y producto, puedo perfectamente poner una cama de esas características. Si yo soy una cama que va a tener un alto uso, que es de un aplicador, donde tengo que estar lavándola todos los días, ya estamos hablando de otro tipo de cama donde eso ya deja de tener sentido. Y respecto a los materiales vegetales, se han probado con distintos materiales vegetales, lo que mejor funciona es maíz, trigo, o sea, ese tipo de cultivos que generan mucha biomasa y tienen un alto porcentaje de lignina. Y aparte lo podés romper fácil también, es importante el tamaño que vos rompes. Cuanto más chiquito podamos romperlo, mucho mejor, porque acelera mucho la acción de los microorganismos. Entonces, vos necesitas una vez que instalás la cama, tenés que dejarla por lo menos, dejarla empezar a funcionar, tarda aproximadamente 4 meses, 5 meses, 6 meses, a que empiece a funcionar a pleno la cama, que en realidad es poder lograr un porcentaje de enzimas suficiente para poder empezar a degradar todos los productos que vas a empezar a verter en la cama. Yo sí contesté todo lo que me preguntaste. Sí. ¿El lavado de las máquinas que trabajan con fertilizantes nitrogenados atenta contra el funcionamiento de la cama biológica? No lo probamos. Por lo menos yo no vi trabajos que hayan probado eso. Yo entiendo que sí. Perdón. Entiendo que lo van a degradar igual que un fitosanitario. Los compuestos orgáneos que también pueden, de ellos son los de gran, las bacterias. Así que... El tema del pH, que por ahí son productos muy fuertes. Es importante, sí, pero es importante por ahí y ahí agregarle algún corrector de pH para que no genere un estrés muy fuerte a la cama. Entonces, si acá hay una pregunta, pero si hay una pregunta por atrás. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Acá hay una pregunta. Sí, te quería preguntar más que nada. ¿Cómo hacés para saber cuándo está en perfecta condición? ¿Vendría ser óptima para empezar a funcionar? Vos dijiste cuatro meses. Depende del clima, depender de varios parámetros, me parece. ¿Hacen alguna medición? Lo que vos podés hacer, a ver, vos podés medir la actividad microbiana de la biomezcla o hacer análisis y medir la cantidad de enzima que vos estás teniendo. Eso implicaría un costo adicional para poner en funcionamiento. Vos sabés que en tres, cuatro meses, depende de la temperatura, puede ser entre cuatro y seis meses, la cama va a estar funcionando. A ver, en Suecia me esperan entre cinco y seis meses. O sea, si vos esperás acá, tres y cuatro meses, va a funcionar perfectamente. Sí, es que... Una aclaración. Aunque el complejo no esté funcionando, no quiere decir que vos no puedas empezar a trabajar, porque vos tenés un reservorio importante que te da una capacidad, digamos, importante de meses de acumulación de líquidos. O sea, que no empiece biológicamente a funcionar, no quiere decir que no puedas poner a funcionar la planta. Exacto. O sea, yo le quise decir que tenés que esperar ese tiempo para empezar a ver una actividad de la cama. O sea, no vas a ver degradación en los primeros meses. No, a medida que lo vas llenando, lo vas a dispersar. Ah, no, te referís a la biomezcla una vez. A ver, no entendí la pregunta. Vos tenés un receptáculo donde juntás el agua de lavado y esa después es bombeada hacia... Entonces, si hay una pequeña recirculación, vuelve. O sea, vos lo que vas haciendo, lo vas haciendo rotar en pequeñas cantidades. Esa es la idea. Exacto. No sé si era la pregunta, pero... ¿O una otra pregunta? Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias a todos por estar.